Orejones Hoy por fin Vais a saber dónde encontrar el hipogrifo que deseáis Y así podré tener el que más me gusta Incluso si tenéis suerte algún shiny Vamos, uno de un color especial Aunque yo siempre me decanto por el de color black No voy a extenderme mucho, que no quiero ser un pesado Ya que estarás deseando encontrar el tan apreciado hipogrifo Pues ahí va Hay una zona de hipogrifos en el bosque prohibido Hay otras zonas de búsqueda en la zona oeste del Cabo Manor Oeste de la costa Poixé Sudeste del valle de Hogwarts Y al este de Ferkra ¿Cuál es la mejor para mí? La de cuando le das a suscribirte a mi canal Pues sin duda la del bosque prohibido Allí encontrarás la mayor cantidad y de distintos colores Y encima es fácil de llegar Como veis en el mapa se sitúa aquí Paradlo si os hace falta Nos vamos a estos polvos flu Y desde allí nos vamos en escoba Decidme en los comentarios si sois más de escoba o de ir en montura Cuando lleguéis id con calma para que nos vea Mierda, me ha visto Manda cojones Lo dicho, llegad con cuidado Haceros invisibles para que no os vean acercaros Fácil, ¿no? Pues lo siguiente es hacerle un glacius para que no se mueva Y luego lo capturamos Al ser un animal jodido Te salen más cuadrados Pero nada que no podamos conseguir Y ya está Más fácil que cagar en pelota Conseguirás tres plumas de hipogrifo Al cuidar de él o de ella Dime en los comentarios para que la usas tú Y ya está Algo rápido y sencillo Como lo que te dice tu novia Mira lo que pone en ese cartel ¡SUSCRÍBETE! Si te gustó y te sirvió Ya sabes Dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Menuda cara que tiene este, ¿no? Vaya careto ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.